fin de semana es viernes y el cuerpo lo sabe en viernes santo 15 de abril del año 2022 viernes santo verdad oiga viernes santo mire nada más que están preparando no me diga que son las famosas morenas que están para degustar a los turistas sabrosas y exquisitas verdad y tanto miedo que les tenían y ahora se las están comiendo son el platillo gourmet exquisito de rincón de guayabitos y de toda la zona turística verdad que rico yo la bendiga y se le acabe todo su producto en este día aquí estamos mire ahí están preparándose las famosas morenas güeras y pelirrojas verdad mire nada más que rico eh todo esto es platillo gourmet exquisito que solamente en guayabitos andele en guayabitos solamente se ofrece verdad yo le bendiga cómo te llamas blanca saludos blanca bien amigos estamos en este día viernes santo amigo hijo del santo te mando un cordial saludo cuando te visite la ciudad de méxico amigo pues con todo gusto del mundo te voy a llevar algo de aquí y aquí de la zona de rincón de guayabitos amigos un placer saludarte y un fuerte abrazo al hijo del santo bueno pues este día también es viernes viernes santo en rincón de guayabitos vea cómo está la playa viernes 15 de abril vea en la playa cómo se encuentra esta mañana al 100% de capacidad y todos los turistas que le puedo decir amigo turista véngase a disfrutar de las delicias que ofrece rincón de guayabitos viernes santo aquí en la majestuosa playa de rincón de guayabitos saludo muchacho si usted ha perdido las llaves no lo piense dos veces amigo acuda a cerrajería ramírez los número uno de toda la región en la peñita de jaltemba número de contacto 3 22 156 68 24 y samuel ríos cerrajero profesional 3 22 172 38 34 únicos cerrajeros certificados no acepte chapulines esto es guayabitos y créanme déjenme decirle que la gente lo está disfrutando a ver de dónde nos visitan oigan de dónde nos visitan tonalá ocotlán jalisco amigos disfruten sus vacaciones dios los bendiga se la pasen muy bien aquí saludos muchachos saluda que van a salir en facebook y en youtube saludos así es amigos pues qué puedo decir qué barbaridad pero qué delicia de playa qué delicia de playa disculpen que de repente me sofoque pero caminar por la playa en la arena del mar lo único que le viene a uno a la mente es entrar a la playa vean las condiciones que se encuentra la playa al cien por ciento en su capacidad y todos lo están disfrutando en este maravilloso día 15 de abril viernes santo como se le está pasando ya miren nomás dicen que en el mar la vida es más sabrosa saludos así es amigos vamos a caminar un poquitito y vean ustedes el entorno estamos a el cien por ciento no el doscientos por ciento no el trescientos por ciento de capacidad que digo el cuatrocientos por ciento de capacidad vean nada más aquí los turistas en la playa de guayabitos wow increíble maravilloso así es amigos no lo piense dos veces estamos aquí en este vídeo compartiéndolo con todos ustedes desde la playa de este bonito lugar a ver acá que venden estos muchachos mire qué bonito estas son las famosas ricas jicaletas qué tal rico verdad y delicioso vean nada más para que se den una idea de lo rico que pueden venir a disfrutar de estas deliciosas jicaletas verdad aquí en guayabitos vengan con el señor gracias bueno también hay raspados y micheladas monroy verdad oiga qué tal cómo están yo les bendiga miren nada más que rico es el de rompope de rompope miren nada más vengan a guayabitos y procuren los a ellos verdad ok este vídeo lo van a poder ver en la página de professional voice master tanto en facebook como en youtube y yo lo bendiga adiós hasta luego saludos a la chistlán sacatecas sacatecas desde guayabitos excelente amigo un saludo a todos los que están en esta ocasión visitándonos ellos lo saben y el cuerpo lo sabe también que esto es maravilloso viernes santo aquí en la playa de rincón de guayabitos viernes 16 no 16 es mañana mañana es sábado 16 hoy es 15 de abril a ver pasión la lancha cuánto 250 recorrido la isla del coral 2 50 allá miren ustedes amigos van a poder viajar a la isla del coral que más ofrecen motocuática y banana split verdad tu número 22 157 48 56 ya lo dijo el muchacho bienvenidos amigos turistas esto es todo queridos amigos en esta ocasión aquí desde la playa del rincón de guayabitos un saludo afectuoso para todos ustedes miren más morenas aquí preparadas arandeadas y en su jugo qué rico verdad delicioso a poco los turistas lo disfrutan si les encantan las morenas de la preparada sí y después bueno dios te bendiga a caray ya nos estábamos mojando pero esto es riquísimo amigos bueno vamos a caminar un poquito por acá para disfrutarlo así es aquí todos lo están los niños lo están disfrutando al máximo este caballero que vende mangos mangos exquisitos miren nada más así que este muchacho lo pueden procurar aquí en la playa de guayabitos cómo te llamas mario aquí vengan a acudir procuren a mario él les va a preparar un delicioso mango preparado al estilo nayarit verdad dios te bendiga amigo gracias así es amigo de nuestros anunciantes si usted ha perdido las llaves de su vehículo apura cerrajería ramírez los número uno de toda la región número de contacto 3 22 156 68 24 y también samuel ríos 3 22 172 38 34 únicos cerrajeros certificados en la zona y recomendados no acepte chapulines eso es todo queridos amigos me despido su amigo y servidor en esta ocasión profesional voice master